debido a los diferentes incendios que tenemos activos en el estado y prueba de ello son los torbellinos de fuego que se han visto Son escenas dantescas y vamos ahora con Gabriel Torres quien nos informa cómo luce el panorama en gran parte de las regiones afectadas Adelante Gabriel, te escuchamos Muchísimas gracias Palmira, qué tal, muy buenas tardes Bueno, pues primero que nada en este instante nos estamos enfrentando al deterioro de la calidad del aire para gran parte de lo que es nuestra área de cobertura Y es que tenemos vigente el River Fire, Ranch Fire, como puede ver en Mendocino pero además también hacia lo que es el norte, en Redding tenemos el Car Fire y por si fuera poco también en el Condado Mariposa continuamos con el Ferguson Fire Mucho pasando en lo que es nuestra región la propagación del humo se mantiene prácticamente hacia lo que es el norte de la bahía como puede apreciar, extendiéndose también hacia lo que es Redding porciones de Reno y nuestros amigos también de Sacramento continuaremos así por los próximos días es muy importante que tenga muchísimo cuidado el humo por los incendios aquí vea cómo se ve en esta imagen cortesía de la NASA prácticamente se mantiene en todo lo que es el centro y norte de California le tenemos más recomendaciones y por supuesto el pronóstico extendido porque el calorcito se mantiene vigente por los próximos días yo le tengo más información del tiempo más adelante, no me le cambie te esperamos Gabriel más adelante, muchas gracias fue el blanco pero no lo nombraron vaya, bueno, muchísimas gracias Jaime por tu reporte y llegó la hora de saber cómo estarán las condiciones del tiempo para el resto de la semana y con estas imágenes en vivo de San José nos vamos a enlazar con Gabriel Torres que ya está listo con la ventana al tiempo adelante Gabriel ¿Qué tal Planmira? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia vámonos de inmediato con la información meteorológica porque el día de hoy las altas temperaturas nos están dominando en algunos sectores de nuestra región echemos un vistazo a través de nuestra ventana cámara en vivo de San José temperatura actual en los 79 grados con la humedad que se mantiene a un 47% el viento continúa algo fuerte llegando desde lo que es el Pacífico de entre las 10 hasta las 20 millas por hora en otros puntos de nuestra región vean Concord, nos quedamos en los 93 actualmente al igual que nuestros amigos de Oakland hacia el sur San José se mantiene en los 79 y en Napa nos quedamos en los 71 atención, porque la alerta por mala calidad del aire se mantiene todavía vigente hasta lo que es el jueves a las 8.30 en algunos sectores cercanos a Concord así como también Fremont y cómo no, si todavía continuamos con esos incendios vigentes le tenemos recomendaciones que son muy importantes por favor cierre puertas y ventanas utilice el purificador de aire gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video